10.30 de la noche, estoy en la 32 Poniente, esquina Colanueve Norte, en la Colonia Santa María, porque como ustedes podrán observar, ocurrió un aparatoso accidente. El taxi se estrelló contra el portón de este taller mecánico después de ser impactado por el auto color azul. El conductor de este último vehículo dijo a los policías que se pasó el alto debido a que el foco rojo del semáforo está fundido. En el taxi viajaban cuatro pasajeros, entre ellos una menor de edad, quienes resultaron heridos debido al fuerte golpe. En estos momentos están siendo atendidos por paramédicos de suma, en tanto los conductores serán remitidos ante las autoridades para determinar responsabilidades. Es que aquí hay accidentes muy seguidos y ese es el segundo donde pues ya se llevaron el Celsaguán y pues queremos ver que si nos pueden ayudar para que se coloquen un tope aquí sobre la 32, porque bajan muy fuertes los autos y hay mucho accidente. Una 30 de la mañana me encuentro en la 2 Norte, esquina con la 10 Oriente en la Colonia El Centro, porque en estos momentos paramédicos de Cruz Roja atienden a un ciclista que chocó contra una pipa de agua. Los reportes indican que el joven que conducía en estado de ebriedad se impactó contra la pipa porque ésta se frenó, al lugar acudieron elementos policíacos para banderar la zona. Juan Carlos, amigos de la Auditoria, estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en Puebla. Hoy nos despedimos desde el antiguo pasaje del Ayuntamiento deseándoles un excelente fin de semana.